Joder de este lado, que no hay contraluz. Ah, mira que guay, este es el de Torre Weir. ¡Fans va! Buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿dónde estamos? Estamos en Weirle Smoothie, en la oficina de Madrid. Muy bien, ¿y qué juguetitos he traído hoy? A ver, enséñanos. Pues hemos cuantos juguetos que me traje tú de la música. Por ejemplo, ¿este qué es? Por ejemplo, este será un dimar de luz, si no me equivoco. ¿Qué es inolámbico? Este entonces controla la intensidad de la luz y esto de inolámbrico por Z-Wave. Z-Wave, ¿qué más? Estupendo. Este que estaba abriendo ahora mismo, es un sensor de movimiento, de luz y de temperatura. ¿No crees que hace demasiadas cosas? Hace demasiadas cosas, sí. También controlable por inolámbrico, etc. A ver, ¿qué más? Tenemos más juguetes. Un plugin module que te permite, pinchamos de algún lado, y nos permite medir el consumo, supongo. Y, pues, apagar, encender, supongo, todos los equipos conectados a este enchufer. Esto es lo mismo. Otro, más de lo mismo. Y, un último, que no sé muy bien cómo funcionará, pero es un detector de contacto para detectar la apertura operadora de ventanas, puertas o cualquier cosa donde podamos conectar. Y dices que todo esto es inolámbrico por tecnología Z-Wave. Exacto. Y el control que vamos a usar, ¿cuál es? El Gateway. Vamos a usar el V2, que todavía no tenemos. El Gateway IP, que permite controlar un poco todos esos equipos. Y desde nuestro software con Zundi podremos controlar a la vez esta Gateway. Muy bien. Estupendo. Saludos. Hasta luego.